No sabes tantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Y es que mi cama voy a ti A tu perfume de miel, a ti Cielo los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cielo el color Y con esta flor, ya no me creo, no me voy a tirar Y con esta flor, ya no me creo, no me voy a tirar Y con esta flor, ya no me voy a tirar Y con esta flor, ya no me creo, no me voy a tirar Ay papi, porque me sucede yo a mí Todo mi cerveza que hago, y mi cama voy a ti Y es la República Dominicana Como siempre, la reina de la bachata Y la bachata Muchachita loca Porque me trabas Para que sepa que yo te quiero y no me olvido Morena, que de mi cuerpo me contras Tú sabes que eres la doña Dame una pasada de cariño Dame un besito a mi mamá Que se va mal que yo siento Dame un besito, se calma Se calma, se calma Dame un besito a mi mamá No me filledis like La me surge De Chiapas Yeti y Adrián Gracias.